Unos condones Unos que? Unos preservativos No, de los otros De los rojos, por favor ¿Esto? Si, ah no Este me da también Unos de estos ¿Esto? Nada más Y Ahí está ¿Es todo? Si, ¿cuánto va a ser? Unos 120 120 ¿Qué tanto me ves, morro? Nada Nada ¿Qué tanto me ves, morro? Unos 해